¡Hoy es viernes y tu cuerpo sabe! ¡Sí que sabemos porque es jugada de la semana número 12! ¿Cómo es de la semana número 12? Como siempre, auspiciado por Cialf, pensó Indumentaria Deportiva, pensó Cialf. Siempre que nos acompaña, ella acompaña a muchos clubes con esta hermosa indumentaria que tiene un olor fantástico, una sensación que es divina. Así que, pide a tu club y tu ventana Cialf, sí, para ustedes, auspiciando siempre aquelas jugadas de la semana que hoy trae 10 nuevas jugadas para ustedes. Las jugadas, como siempre, pueden ser de todo, vale aclarar, vale aclarar. Son atajadas, son amagres, son goles, casi goles, no importa. Lo que queremos ver es algo de fútbol. Así que, señoras, señores, les digo cola fugadas de la semana número 12. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, 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 se terminaron, se terminaron la jugada del episodio número 12, vos que estás mirando ya sabés, si estás mirando el Facebook acá, clic a votar entre los últimos 5 que aparecieron, porque si no votaste antes amigo, tienes que volver el video, dale, en YouTube, ya sabés, votación ahí abajo en los comentarios, hashtag el número del video, con hashtag el número del video, ya completamos tu voto así, das la fuercita para que tu favorito gane esta hermosa inventaria, y si vos querés participar con nosotros, ahora es todavía más fácil, puedes participar por mail webmaster.com.ar o con el numerito, enviame por Whatsapp el video, siempre, señores, señores, no importa sé por mail, sé por Whatsapp, por donde sea que llegue el video, yo necesito siempre nombre, apellido, categoría o el torneo, ¿no? porque por ahí es división en que juega, acá hay Fefi, siempre, porque anduve recibiendo muchos videos de otras ligas que no tiene, alguien te ha comprado, ¿cuánto es yo? para hacer los videos para ustedes, así que tranquilo, tranquilo, participa solo gente de Fefi, así que estate ligado, estate antenado siempre acá, con las novedades, y si vos querés participar, entonces me mandas tu video, dale, yo me quedo por acá, pido siempre el me gusta, compartir el video para difundir la palabra, que yo voy a seguir así, con esta onda, con ustedes, dale, así que los veo en el próximo episodio, que ya no sé de cuando es, pero bueno, un beso enorme, ¡Chao!